También es noticia que el discurso de Kamala Harris en la noche de este jueves al concluir la Convención Nacional Demócrata que la coronó candidata oficial para luchar por mantener la presidencia estadounidense en manos del Partido Azul recorre hoy todos los medios de comunicación. Déjenos escribir el siguiente gran capítulo de la mayor historia jamás contada. Fue una de las frases con las que quiso trascender desde el Unit Center de Chicago. Kamala pidió confianza en ella y aseguró que pondrá a Estados Unidos por encima del partido y de ella misma. En un mensaje electoral típico dijo que será una presidenta para todos los estadounidenses.